¿Qué es el contador de cuentos? Algo que te divierte o a ti te entretiene. El cuento tiene que tener un contenido que cuando tú lo lees y tú lo quieres contar porque hay algo para decir a través de ese cuento. De repente hay una enseñanza o hay una temática que para ti es importante. Entonces si todo eso está dentro del contador de cuentos, a través de la forma que contás el cuento vas a transmitir todos esos valores. Es tu propio interés, es tu propia pasión que realmente se manifiesta. Eso es número uno. Eligir un cuento. Si vas a contar un cuento, tiene que ser un cuento que te guste contar, que te interesa, que sentís una cierta pasión por ese cuento. Número dos es que debes conocer el cuento al punto de que ya lo tienes de memoria. O sea, no estás pensando en qué viene después. Ya lo tienes de memoria el cuento. ¿Por qué? Porque el contador de cuentos tiene que apropiarse del cuento. Tiene que ser parte de él, ese cuento. Eso es muy importante. Leer un cuento es otro tipo de actividad. El contador de cuentos no lee cuentos porque también lo conoce tan bien que tiene la capacidad de improvisar o de responder directamente al público a quien le está contando el cuento. A veces uno transforma el cuento y lo adapta al cuento para que funcione mejor dentro de la edad para quien uno está trabajando. También uno se da cuenta si los niños están prestando atención o no, si hay que acortar un poco el cuento o si hay que hacer un poquito más dramático. Todo eso es parte del trabajo del contador de cuentos. Y por último, hay que estar presente. Uno tiene que estar viendo, mirando a los niños, conectándose con ellos. Ahora, en este ejemplo que les di sobre los músicos de Bremer, había muchas posibilidades de interactuar con los niños contando el cuento. Eso es un formato y un poco fue un trabajo diseñado por una compañía de teatro que quería también involucrar a los niños en el cuento. Entonces, esa participación, ese diálogo, preguntándole qué tendría que hacer el personaje o qué opinaban ellos, es una forma de engancharlos. Inclusive, hacerlos participar con el tema de llevar la leña. Ellos físicamente vienen, actúan como animales. Eso divierte muchísimo a los niños pequeños. Y no solo divierte, pero también nos empieza a entrar en la onda de lo que es actuar, de lo que es ser parte del cuento, no simplemente un espectador, sino también un partícipe del cuento. Entonces, esos son los tres puntos súper importantes. Un pequeño comentario sobre la importancia del cuento. O sea, la narrativa está en todo. En todo lo que vemos en la televisión, desde una propaganda a una película, a un noticiero. Todo tiene una narrativa. O sea, que el cuento es fundamental. Todo lo que vemos en nuestro teléfono son pequeños momentos de situaciones, de cuentos, de narraciones. El chiste es un cuento. En fin, el cuento está por todos lados. Es una parte importante. Ahora, un buen cuento tiene la posibilidad de contribuir positivamente al desarrollo de un niño. Hay una anécdota de una señora que fue junto a Albert Einstein y le preguntó ¿qué tengo que hacer para que mi hijo sea inteligente? Y Albert Einstein le respondió, pues, cuéntele cuentos. Y la señora se quedó un poquito inconforme y le insistió de vuelta, ¿pero qué más tengo que hacer? Y él le dijo, cuéntele más cuentos. Los cuentos son importantísimos en nuestra formación. Los cuentos tienen todo lo que le pasa a un ser humano. La experiencia que vive en la Tierra, de alguna forma, nosotros la digerimos a través de los cuentos. Ahí, con distancia, podemos ver a los personajes. Podemos ver cuáles son sus dilemas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus actitudes. Podemos ver cuáles son las consecuencias de sus decisiones. En fin, es una forma de procesar la vida a través del cuento. Por eso el cuento, contás un cuento tan sencillo y los niños están así, con los ojos abiertos y los oídos así, atentos. Y es increíble con cosas tan sencillas como estos títeres. En una época que vivimos con todo tipo de cosas que pasan tan rápido, ¿no? Toda la información y todas las imágenes y todo está ya visualmente diseñado. Podemos contar aún un cuento de una manera muy sencilla, con objetos muy sencillos. Y tener a los niños verdaderamente cautivados y posiblemente realmente contribuyendo a su imaginación, a despertar su creatividad de una forma muy poderosa. ¿Por qué los títeres? Yo uso, con los niños pequeños uso estos títeres justamente porque ellos me ayudan justamente a animar un poco el cuento. Definitivamente se vuelve complicado tener estos títeres, pero me doy cuenta que los niños quedan cautivados con los títeres. Y además, el concepto del cuento, ¿no? Si vamos a la temática del cuento de los músicos de Bremer, ¿verdad? Estos animales ya son viejos y son rechazados, ¿no? Que es una temática que hace años y años atrás ya estaban explorando, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los viejos prácticamente? Los podemos decir que son campesinos viejos, pero en el caso del cuento, con el tema de animales actuando de persona, ¿no? Entonces, el burro es alguien viejo ya rechazado. Entonces, el concepto de cómo contar el cuento, de alguna forma de decir, no me tiren, por favor, rehúsanme. Este burro está hecho con café bustelo, es la cabeza, ¿verdad? Y esto es para manteca, ¿no? Y bueno, los rollos de papel higiénico para las piernas. Esto es una bolsa de plástico para la cola. En fin, todas las cosas que ya han sido usadas y que van a ser desechadas, bueno, ahora son transformados en un títere como para también, visualmente, no solamente se estimula la creatividad de los niños, ellos mismos después pueden hacer títeres con cosas desechadas, sino que también está el concepto del cuento. No tiren las cosas, ¿verdad? No desechen, sino que hay que realmente volver a incorporarlos en nuestras vidas, seres humanos, ¿verdad? Los viejitos, ¿qué hacemos con ellos? Este cuento, por supuesto que yo he hecho mis propias transformaciones y a través de pequeños momentos trato de recalcar algunas cosas que me parecen importantes, ¿no? Creo que cuando contaba la parte de don Felipe y el burro, de alguna forma, la parte del intercambio económico de que yo creo algo y tú me das plata y tú me servís solamente si tú me ayudas a generar plata, es un tema completamente vigente en la forma en que vivimos hoy. Si vos haces algo para mí, vos valés y si no, ya no valés más. Eso es un dilema del cual vivimos, que todo está de alguna manera basado en la parte, en el dinero, ¿no? Y de que hay más que el dinero, que la vida es mucho más que el dinero. Entonces, esa injusticia que cuando él ya llegó a su hora de jubilarse y ya no podía trabajar y el patrón insistía que él trabaje y él ya no podía y el patrón amenazaba, es un poco, de alguna manera, yo estoy de alguna manera compartiendo lo que yo veo que es injusto de la vida y transmitiendo ese valor, ¿verdad? Porque los cuentos transmiten, al final de cuentas, nuestros valores. Por eso es súper importante contar cuentos y entender que cada contador de cuentos tiene una perspectiva, un punto de vista, una temática que le concierne. A veces podemos cuestionar esa temática, a veces podemos cuestionar el punto de vista y nos abre montones de posibilidades de discusiones, ¿no? Además, después de eso, la actitud del burro me parecía un tema que yo también quise enfatizar en este cuento, de que él no se rindió, que a pesar de las circunstancias que ya llegaban en un estado de depresión, él cambió su actitud transformando que él tenía todavía capacidad y posibilidad de hacer algo. O sea, el ser humano siempre tiene que tener algo que lo estimule, que lo despierte, que le dé entusiasmo por vivir. Y eso, entonces, es un poco la resolución de la depresión del burro hacia, voy a ser un músico, voy a continuar viviendo y haciendo algo que sea divertido, ¿no? Que me dé vida. Y después el encuentro entre los animales. Entonces, enfatice un poco también la idea de que es importante compartir cuando tenemos algo que está dentro de nosotros, que nos huele mucho. También en el encuentro de los animales, compartí un poco la idea de que si hay algo que nos duele, lo que le dolió al perro, lo que le dolió al gato, que tengan la oportunidad de compartir eso con otro animal. Eso es sanarse de alguna manera, abrir y contar y entregar, es una forma de liberarse y no guardarlo para adentro. Es también otro tema que yo medio incorporé como parte del cuento. Y por último está, creo que, la moraleja más importante de este cuento, que es la victoria de los animales frente a un ladrón, ¿verdad? O sea, el ladrón representa la maldad, representa el egoísmo, representa todas las cosas que realmente nosotros no valoramos. El ladrón estaba solo, era uno, y los animales eran cuatro. Y que la unión hace la fuerza, ¿no? El compartir juntos, el trabajar juntos, el resolver algo juntos, tiene más poder que sobre uno solo, ¿no? Y eso es, creo que, la moraleja importante y yo valoro mucho ese mensaje. Estos mensajes, a veces, con ciertas edades, uno puede reflexionar y hablar y conversar. Con otras edades, cuando los niños son bien chiquitos, ellos lo están recibiendo, lo están recibiendo y yo creo que de alguna forma forma parte un poco del desarrollo de la conciencia de ese niño, ¿no? Bueno, esos son mis comentarios y, bueno, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.